Con la entrada en vigencia del descuento del 50% en el SOA para algunas categorías de vehículos, principalmente motos de menos de 200 centímetros cúbicos, vehículos de servicio público o comercial, el Gobierno Nacional aporta la protección de todos nosotros, peatones, conductores, motociclistas, ciclistas y otros usuarios de las vías de nuestro país. De esta manera, el Gobierno Nacional le da prioridad de manera integral a la accidentalidad vial y este importante paso será acompañado por la industria aseguradora, quien facilitará su implementación de manera inmediata. Pero, para garantizar la atención de todas las víctimas, se requiere del buen comportamiento de los ciudadanos, de la responsabilidad de cumplir con la obligación de adquirir el SOA y de utilizarlo adecuadamente. ¡Suscríbete al canal!